Nuevo León tampoco ha podido ser controlado el incendio forestal en Santiago. Las llamas han consumido 1.200 hectáreas en 7 ejidos y han destruido 80 inmuebles y causado daños a otros 80 lugares. En la comunidad de La Jacinta, que fue evacuada previamente, el incendio destruyó casas, cabañas y negocios. En ese momento, cerca de 250 brigadistas apoyados con 5 helicópteros participan en las labores para sofocar el fuego. El clima seco y el difícil acceso a la zona han complicado las labores. Y vamos precisamente hasta Nuevo León, con María de Jesús González, quien nos informa y nos actualiza sobre este incendio ahí en Santiago. Adelante, María de Jesús. Muy buenas tardes, Lalo. Así es, déjame platicarte que incrementó ya la fuerza de tarea. Son 300 elementos que están combatiendo el siniestro. Esto en la sierra de Santiago, en el municipio de Santiago, que es colindante a la zona de Arteaga y que es donde se originó precisamente este siniestro. Hasta este momento se incorporaron ya dos helicópteros que fueron contratados por el gobierno de Nuevo León en Estados Unidos para lograr tratar de combatir el fuego también por aire. Déjame comentarte que en el informe que se dio son 10 helicópteros los que están trabajando en conjunto con el estado de Coahuila en ambos lados del incendio, tanto en lo que han llamado CONAFOR como complejo de incendios forestales en Nuevo León y Coahuila. Estos dos helicópteros están trabajando no solamente en la zona de Santiago, sino también en parte de la zona de Arteaga. Hasta este momento son ya también 1.400 hectáreas las que han sido dañadas por el fuego. El día de ayer el último reporte señalaba que son 1.200. Estas 200 se sumaron en la noche y madrugada del día de hoy. También ya hay más personas que fueron desalojadas de sus comunidades. La comunidad de San José de las Boquillas es la más afectada hasta este momento porque es donde más consumo hizo el incendio de bodegas, de también cabañas y de viviendas. Las personas fueron puestas a salvo y llevadas a los refugios que implementaron tanto el gobierno del municipio de Santiago como el gobierno del estado. Hasta este momento se espera también la llegada de brigadistas del estado de Tlaxcala que llegarán a reforzar los trabajos por tierra. Esta mañana llegaron elementos del estado de Durango que se sumaron al combate por tierra para tratar de establecer líneas cortafuego para confinar al menos en el estado de Nuevo León el fuego y que no se extienda más allá porque es una zona bastante complicada donde a pesar de que se tiene mucho bosque, hay mucho pino, sin embargo mucho de esto está seco por las heladas que tuvimos hace una semana. Y más se puede complicar porque esta mañana surgió un incendio forestal también en la Sierra de Rayones que está relativamente cerca a la Sierra de Santiago que aunque es un incendio pequeño pues se puede salir de proporciones y sumarse también a los tres que ya se tienen en el municipio de Galeana y Zaragoza. Ese es el reporte que se tiene hasta este momento. Se sabe que también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumarán esta tarde al combate del fuego y una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hará un reconocimiento esta tarde para ver cómo está la situación y poder hacer una evaluación de daños la cual también está haciendo el gobierno de Nuevo León pero que todavía no se tiene estimado cuánto pudieran ascender estos daños el gobierno del estado ha destinado un presupuesto de 46 millones de pesos de un fondo de desastres estatales para tratar de combatir este siniestro que ha sido una prioridad. Muy bien, muy bien María de Jesús pues muy completo tu reporte por supuesto estamos pendientes gracias, gracias hasta allá, muchísimas gracias saludos a Nuevo León. Gracias 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 Gracias